Bueno amigos, como vieron en el video anterior tuvimos un error de grabación Eran todas Blue Might, amigos, increíble Pero bueno, lo importante amigos es que pudimos solucionar lo que es el problema Así que disfruten del video, ya sabes, dale like porque lo hemos solucionado Así que, espero amigos que lo disfruten Y bueno, jueguen y en los comentarios pónganme si se ve bien o de vuelta hay un error Así que, los queremos, disfruten del video Buenos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Cracks Amigos, hoy les traigo un video bastante bueno que se me ocurrió Y puede salir bastante genial, así que, si te gusta amigos este contenido, esta serie nueva que te voy a estar haciendo Dale like, suscríbete, amigos es el primer video, así que puede salir bien o puede salir mal Si te gusta o algo para mejorar, vos sabés que comentalo Y me gustaría que todo el mundo participe, ¿sí? ¿Por qué? Antes que nada amigos, ya saben, dale like, suscríbanse Vamos a subir mucho más de esto Y el video se trata, adivinar el personaje por su habilidad Difícil, me costó, a mí me costó hacerlo A mí me costó hacerlo ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a poner un personaje, ¿sí? Atrás Vamos a ponernos un personaje atrás Miren, si, no voy a mostrar lo que es, no voy a mostrar mi inventario para que no vean que tengo Yo voy a tirar personajes random Y abajo vamos a dejar tres opciones, ¿sí? Tres personajes y vos elegís, vamos a darnos segundos Y elegís, vamos a ver, el correcto o el no correcto, ¿sí? Vamos a ir amigos a hacer diez El que consiga los diez es un crack Y el que no consiga los diez es un crack igual Si te gusta este, después vamos a hacerlo con más O solamente con secretos, solamente con divinos Y demás Así que Vamos a mostrarles la prueba de cómo lo vamos a hacer Miren, yo tengo este personaje Sí, lo vamos a dar este personaje La prueba es una prueba, ¿eh? Lo voy a poner atrás No se va a ver ¿Ves amigos? No se ve No se ve Y va a ser la habilidad, ¿ves? Va a ser la habilidad Entonces vos vas a tener que adivinar Según la habilidad del personaje Si capaz que se puede llenar un poco Pero Según la habilidad del personaje ¿Qué personaje es? Bueno, este se ve Este se ve Pero, bueno Vamos a intentar conseguir personajes que no se vean A ver si adivinas o no Vamos a intentar hacerlo con personajes El primer video con personajes conocidos Y después vamos viendo Primer personaje amigos A ver si adivinas A ver si adivinas Ahí estamos La habilidad ¿La viste? La habilidad la viste Amigos Excelente Ojo Es un personaje conocido Es un personaje conocido No puedo dar más detalles Es un secreto Amigos Es un secreto A ver Quien adivina De quien Es esta habilidad Amigos Vamos a poner los tres personajes Que posiblemente pueden ser secretos Así que Vos sabes Elegí cual de los tres Si Acá tenés a uno Acá y acá Tenés tres opciones A ver quien adivina El primer personaje Adivina el personaje Según la habilidad A ver Vamos La habilidad sigue A ver Tienes un par de segundos Y el personaje Amigos El correcto Es Mi amigo El Betrayer Amigos Gigi Gigi Amigos A la gente que adivinó Gigi Amigos A la gente que adivinó Excelente Betrayer Full picado Betrayer Amigos El personaje Excelente Y seguramente Es un personaje fácil Amigos Personaje fácil Amigos Bien Primer personaje Adivinado El Betrayer Vamos amigo Con el segundo Si te gusta Se me ocurrió Es un video que se me ocurrió Así que si te gusta Ya sabes Dale like Suscríbete Lo vamos a seguir haciendo Segundo personaje Fácil Este vamos con la habilidad Ya lo vas a saber Segundo personaje fácil Amigos Excelente A ver Ojo amigo La habilidad Ojo amigo La habilidad Fácil Amigo fácil Te voy a estar dejando Los tres personajes Acá abajo A ver No te voy a dar Pista No te voy a dar Es muy fácil Amigos La habilidad Amigos Es muy fácil Es muy fácil A ver ¿Quién adivina El personaje? Tienes opciones Tienes uno Dos Tres Es fácil Amigos Ya sabes De que anime es Es Ya sabes De que anime es Así que No es muy difícil Amigos No es muy difícil Vamos a hacerlo De vuelta A la vida A la una A la dos A las tres A ver Quien es A ver A ver Excelente Tukut A pipa Amigos Es muy fácil Es muy fácil Amigos A la una A las dos A las tres Y el personaje Amigos Es Exactamente Amigos Vegetable Full picado Vegetable Amigos Divino Del primer Mapa Es muy fácil Amigos Dragon Ball Muy fácil Ahí la Jame Bueno Jame 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 No amigos Pero bueno Es muy fácil Amigos Es muy fácil Y el personaje Es muy fácil Dos personajes Amigos No Tercer personaje Difícil Muy difícil Muy difícil Solamente Algunos Lo van a poder Adivinar Acá abajo Te voy a estar dejando Lo que son los personajes Ojo Ojo Amigos Algunos Es muy difícil Amigos Es muy difícil La verdad que Esta me piqué Amigos Esta me piqué Tercer personaje Muy difícil Lo vuelvo a repetir Acá abajo De las tres opciones Puede ser Ar Te voy a dejar Tres opciones Pero es muy fácil Es muy difícil Pero muy fácil Porque De las tres opciones Ya sabes Cual elegir Entonces A ver De vuelta Amigos La habilidad Me gusta Amigos Esta serie Adivinar El personaje Por su habilidad En el de fight Se me ocurre Lo mía Increíble Así que a ver Seguimos Otra vez más A ver A ver Nos ponemos Amigos En el medio Obviamente Para no mostrar Porque si yo Ya voy a mostrar Vas a saber Quién es Así que a ver Bien Él es el tercero O el cuarto No me acuerdo Amigo Tercero o cuarto No me acuerdo A ver Una vez más Olvídate De cuánto pega Porque va a pegar mucho Olvídate El personaje Amigos Es Mi personaje Amigos Gigi A la gente Que Gigi A la gente Que adivinó Felicitación Amigo A la gente Que adivinó Amigos Muy bueno Bueno Es el poder Ahora La pregunta En los comentarios Póngame La gente Que tiene el VIP Todos los personajes Que tengan VIP Hacen el mismo Daño Digamos La habilidad De los VIP Es siempre la misma Capaz que cambia Por eso dije Capaz que es fácil Pero difícil Cuarto personaje O quinto personaje Ya me perdí Amigos A ver Quien adivina Este secreto Secreto Es un secreto Lo tenés que conocer A Dios Porque Es de los nuevos Así que Amigos Acá abajo Te voy a estar Jando los tres personajes Que pueden llegar a ser Ya sabes Elegís uno Es muy fácil Muy fácil Así que Siempre A ver Vos podés Ir revisando tu cuenta Y fijarte Pero bueno La idea Que lo adivines Sin tener que Pispiar Y buscar A ver Quien adivina Cuarto Quinto personaje No me acuerdo Amigos Acá tenemos Tres opciones A la una A las dos A las tres Es el personaje Que tenemos Acá A la una A las dos A las tres Es Bien amigos Es que el equino Amigos Es el nuevo Amigos El último El último Personaje Amigos La habilidad Está muy buena La habilidad Amigos Está muy buena La verdad que sí A ver De nuevo Bien Ahí estamos Excelente Amigos Muy buena La habilidad Muy buena Cheche a la gente Que adivina Amigos Cheche a la gente Que adivinó Vamos con el siguiente Bueno amigos Acá estamos Con el siguiente Amigos Siguiente Cuarto Quinto Sexto No sé cuál es Me pongo así Porque se ve mucho Si no A ver quién adivina Ojo amigo Se vio Se vio Se vio Se vio Me pongo así Amigos A ver Se vio Amigos Se vio El tema Es que No quiero que se vea A ver No quiero que se vea Ahí estamos A ver quién adivina La habilidad Amigos A ver Amigos Quién adivina La habilidad Muy buena La habilidad Se ve todo Se ve todo Muy fácil Es muy fácil Amigos Es muy fácil A ver quién adivina La habilidad Este está bueno Amigos La habilidad Está muy buena Amigos A ver quién adivina Te voy a estar dejando Tres opciones Si vos elegís La que quieras Si adivinas Es un capo Si no adivinidas No sos un capo Sos un capo igual Pero a ver Quién adivina Ya con el Con el humo De abajo Ya te estás dando cuenta Quién es No es muy difícil Pero siempre Alguno le derramé Amigos Ya sabes En los comentarios Póneme A ver Es el 1 Es el 2 Es el 3 Vamos A ver Opciones Revelamos A la 1 Revelamos A las 2 Revelamos A las 3 Y el personaje La habilidad Del personaje Es Aparte yo siempre Muestro los personajes Es Golden King Amigos La gente Que adivino Golden King Full picado Golden King Full picado Amigos GG Gags Muy guapo El Golden King Doble Blessing El doble Blessing Amigos Muy bien Increíble Amigos Bien Por último Amigos Vamos a ver Un personaje Difícil Vamos a una pista Es un común Raro No me acuerdo Lo que es Pero es muy difícil Ojo Bueno La habilidad Es fácil La habilidad No es común La habilidad No es común No se ve nunca Mira la habilidad Muy buena Muy buena Tengo 3 opciones Ya sabes Al menos 3 opciones La tengo yo Para la gente Que ve mis videos La tengo con Dragon King Lo uso siempre Con Dragon King De colector A ver Quien adivina Esta difícil Esta difícil Pero si adivinaste Las anteriores Esta la vas a adivinar Así que Ojo A una fruta Vi volando algo Dije Amigos Revelamos El personaje A la una Revelamos El personaje A las dos Revelamos El personaje A las tres Para que haga La vida de vuelta Y te la voy a ver Bien Y el personaje Amigos Es difícil Blue Mike Muy difícil Amigos Emperador Emperador Te zarpaste Quien va a conocer A eso Esta bien amigo Después vamos a hacerlo El siguiente A ver Hemos hecho Muchos conocidos Y la siguiente Vamos a hacerlo Con más secretos Que la habilidad sea Pero bueno A ver La gente adivinó Así que Amigos Si te gustó Este contenido Esta serie Adivina el personaje Por la habilidad Ya sabes Dale like Suscríbete Comentame acá abajo Cuántas adivinaste Los queremos Y nos vemos guapos